Ya son más de las doce 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 Y entonces se apaga el faro en la esquina Afuera llueve, choca con la unida Estoy cantando pensando que pasaría Si esto sería toda mi vida Cansada de tu rutina Si yo te veo perdida Con mil llamas perdidas Saliendo de tus mentiras Queda tiempo en mí Tengo la cabeza en mi O me lo guardo o lo hago free Y en lo que escribo estás ahí Por eso es que escucho y escribo tanto Porque lo que sueño después lo canto Lo pienso tanto, no soy un santo Un mundo perdido, acá nadie es santo Ya no hay chance que me frenen los colchones en las paredes Los sueños en vitrina que se rompen son papeles Amo lo que rimo, aunque rimo lo que duele Apostando por ello, esperando que vueles Por ser más de las doce 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 Yo sigo callado pero pensando en pasado Al lado de mis hermanos, de las manos de mi mano Probando tu veneno si me quiero envenenado Maquillando lo que hago, produciendo lo que amo Si no lo largo rápido se me va como un mago Y lo guardo en la galera como todo lo que escribo Si vos pones el coro yo voy a poner la letra Y voy a tocar esto por contarte lo que vivo Por contarte lo que vivo Por contar lo que vivo Por contarte lo que vivo Por ser más de las doce 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 Es el Draco Perro Son peces muertos Son peces muertos Son peces muertos